Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Que te hemos hecho trasnochar y madrugar para poder comentar con nosotros lo mejor de la alfombra roja. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre veo los Óscar, o sea que tampoco ha sido nada excepcional, porque me parece que es un escaparate donde ves lo último y un escaparate para las grandes firmas, claro que sí. Bueno, has hecho una breve selección, porque todo no nos cabe, de hombres y mujeres. ¿Qué te parece si empezamos por Jamie Lee Curtis, una de las mujeres que más ha llamado tu atención? ¿Por qué? Sí, mira, ha habido una tendencia general al negro, también respondiendo la última colección de alta costura de Valentino, la colección de Sepparielli y Curtis, llevaba un vestido negro de Dolce & Gabbana con un brajalete dorado, iba muy sencilla pero muy elegante al final, a veces la extravagancia es un poco, creo que para pasar a la historia en unos Óscar hay algunas que prefieren ir mucho más sencillas y que eran elegantes. Bueno, guapísima además, como siempre, ejemplo de elegancia. ¿Qué nos puedes contar de otra gran mujer, gran actriz como Eva Longoria? Pues mira, Eva Longoria también iba de negro, iba de Marralp, y bueno, con un escote nube, con unos volúmenes de escotes y de hombros y tal, muy como las colecciones de Sepparielli, y bueno, elegantísima también, sí, sí, muy guapa de karate, estaba guapísima, yo creo que de las más guapas. Sí, además siempre opta por estos vestidos sencillos y elegantes, no le hace falta mucho más a Eva Longoria para destacar. Antonio, vamos con el primer hombre de la noche que se merece estar en este ranking, actor de la Sociedad de la Nieve, Enzo, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de su look? Claro, bueno. Ha llamado la atención, realmente lo que me ha llamado la atención de estos Óscars es que los hombres iban bastante, sin corbata, sin pajarita, simplemente con la camisa. Enzo iba vestido de Loewe y también muy sencillo, pero muy elegante. Antonio, perdona, porque no estamos viendo a Enzo, vamos a recuperar esas imágenes, porque nos gustaría poder verle mientras tú nos lo comentas. Si te parece, vamos a pasar a otro hombre, un actor de la serie Sex Education, que tanto triunfó en Netflix, que es, no sé si lo voy a pronunciar bien, Cuti Watua. Ahí le estamos viendo, guapísimo también. Sí, y también con la misma premisa de sin corbata, camisa blanca con smoking negro, y además muy diferente a lo que nos está acostumbrados a ver en la serie que iba superllamativo, con cosas muy extravagantes, sí. Sí, sí, poca extravagancia en general, ¿verdad, Antonio, en la alfombra roja este año? Ha habido poca extravagancia, yo creo que la elegancia ha estado por encima de las extravagancias. Ha habido vestidos muy llamativos, como Adriana Grande vestida de Bali, pero realmente creo que ha sido todo bastante elegante. Me ha gustado mucho, la verdad, por eso. Bueno, vamos con una mujer que cambió un poco el look y la tendencia, Ariana Grande. ¿Qué nos puedes decir de Ariana, que está muy llamativa, preciosa con ese color rosa? Un acierto, según tu criterio. ¿Sabes qué pasa? Ariana siempre va vestida de Jean Batista Bali, y ha repetido con un vestido de Bali espectacular, pero con un vestido drapeado, con línea recta, con una especie de abrigo con mucho volumen, pero también respondiendo a esa premisa de la elegancia. Aunque iba vestida en un color rosa, pero también pareció muy elegante. Además es una niña guapísima, o sea, que iba muy guapa, sí. Bueno, es que desde luego, y el vestido es una auténtica obra de arte. Vamos a recuperar a Enzo, que también llamó la atención por su atractivo, y ahora sí, ya lo estamos viendo. Enzo, lo que te digo, iba vestido de lobe con un traje impecable y con una camisa impecable y la verdad es que muy elegante. Rompiendo un poco los protocolos de las corbatas, las pajaritas, estuvo muy bien, sí. Bueno, desde luego está guapísimo. Vamos con otro guapo de Hollywood, gran actor, Bradley Cooper, que también siempre se suele llevar todas las miradas, que por cierto, acudió acompañado de su madre. Sí, 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 llevaba una chaqueta cruzada, muy original, también sin corbata, con un pantalón un poco de campana, también iba muy especial, pero muy elegante, muy elegante. También, pues eso, con un negro blanco, pero lo que te digo, la premisa es de fuera corbatas, fuera pajaritas, y no, por eso estaban menos elegantes, todo lo contrario, estaban más actuales, seguramente. Vamos a recuperar también a una mujer que está en tu listado, el de Sandra Haller, o Huller, que también llamó mucho la atención, otra vez de negro, es cierto que fue una tendencia muy repetida en la alfombra roja. Además, Sandra Haller iba vestida de chaparielli, llevaba un broche maravilloso en el vestido, un escote V con un hombro muy exagerado, pero yo creo que respondía a la tendencia un poco de este año, de la sencillez, de la elegancia, y lo que te cuento del negro, que yo creo que está ahí y es importante. Seguimos con este repaso, que bueno, yo estoy disfrutando muchísimo, Antonio. Simu Liu. Simu Liu iba de Fendi, también muy sencillo, de la película de Barbie, pero a mí también me pareció muy elegante, por eso, porque no llevaba nada estridente, pero iba elegante, y también, por supuesto, sin corbatas, sin pajaritas, me pareció que iba fantástico. Bueno, y otro hombre que brilló fue Ryan Gosling, nuestro Ken, que también hizo esa actuación preciosa, donde ya se vistió de Ken, pero es verdad que apareció también vestido de negro en la entrega de los premios. Y apareció, iba vestido de Gucci, con un traje que llevaba unos detalles como de pedrería, y la misma premisa que te estaba diciendo de los demás. Han sido mis preferidos estos precisamente por eso, porque han roto con ese protocolo de corbatas, pajaritas, y va estupendo porque es un actor extraordinario y un hombre muy atractivo, claro que sí. Bueno, desde luego que sí. Y para terminar, una gran mujer, Rita Moreno, se suma a la tendencia del negro, pero en esta vez no va tan sencilla. No, Rita Moreno iba de Bad Lay Misha. A mí me recuerda, yo tengo una fotografía de hace muchísimos años en que iba a los desfiles de París, de un vestido de Givenchy, que era de terciopelo negro, con plisados en organza, y ella llevaba un vestido de terciopelo negro, con todo plisados de tafetán, pero iba, el vestido era muy potente, pero iba muy elegante. Es una señora ya con unos años, protagonista de Love Story, y a mí me pareció fantástica, iba muy guapa, muy guapa, de las más guapas. Sí, bueno, pues Antonio Gallego, diseñador de Verduque, muchísimas gracias por esta selección, por estos comentarios, y ya vemos cómo viene la tendencia, el negro, la sencillez, y un poco también fuera corbatas, fuera pajaritas, muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.